¡Ahí, que es dentro! ¡Ahí, que es dentro! ¡No, no, no! Ya es tarde. Pase lo que pase. Fue un placer. ¡Veck, ¿qué haces? Lo que debí hacer la última vez. ¡Veck, no lo haga! ¡Veck! ¡Señor Beck! ¡Gracias a Dios! ¡Ah! Te besaría ahora, pero vomité del miedo y me lo tragué. Tengo pastillas de menta. ¿Entonces ya acabó? Este era el último. Pero no la última que veremos. Hay que estar siempre alerta. Hay lugar en nuestro mundo para alguien como tú. Hill y yo iremos al cuartel del Europol en Berlín mañana. Ven con nosotros. Gracias. Puede que le tomen la palabra. Tienes talento, Parker. Pero no querías estar aquí. Señor, teoría. Me gustaría que también nos acompañaras a Berlín. Pero tienes que decidir si vas a hacer este trabajo o no. Stark te escogió. Él te nombró Vengador. Y necesito eso. El mundo lo necesita. O Stark tal vez equivocó. ¿Fue un error? Eso lo decides tú. Te invito un trago. Soy menor de edad.